Vamos a hacer algo con estos tarritos que seguro también tenés en tu casa. Primero lo que necesitamos es perforar la base con cualquier cosa ahí, con un cuchillo caliente, lo que tengan. Y le ponemos pegamento en el borde para pegar el tarrito. Así, ahí lo vamos a dejar secar. Si ven ahí también le hice dos agujeritos en la parte de arriba, ahí se ven mejor. Ahora cuando esté seco le vamos a quitar la base del tarro, lo descartamos eso. No importa que no quede tan prolijo porque después va tapado con la plantita, así que no sea un problema. Dejamos el tarro por un lado y con alguna masilla o porcelana o lo que tengan, vamos a hacer estos piquitos. Que son como los piquitos de una paga o de una tetera, más o menos, ahí ustedes le hacen la forma. Y lo dejamos secar para después pegarlo en el tarrito. Por otro lado le hice la asa o la manija. Yo tenía un pedazo de alambre, pero si no tienen lo pueden hacer directamente todo con masilla. Y en vez de ponerla por arriba, la pegamos así al costado como si fuera una taza. Pero como yo tenía alambre, usé este pedacito. También lo dejamos secar. Una vez que está todo seco, pintamos. Yo le voy a dar dos manos de acrílico. Me gustó este color así, manteca. Le voy a dar dos manos de pintura clarita y después le vamos a hacer un salpicadito para que parezca como un efecto enlosado o algo así. Con este negro. O algún color oscuro que tenga. El salpicadito así, despacito, para que no se manche todo. También le di un poquito en los bordes y en las zonas que tienen relieve. Y para hacerle un detalle le hice estas florcitas rapidito. Que se lo pueden hacer o no. O le pueden hacer un decoupage o lo que quieran ahí para decorar. Bueno, volvemos a buscar el asa. Le vamos a hacer dos dobleces en las puntas para poder pasarlos por los huequitos. Y lo ensamblamos. Una vez que está todo armado y seco, como esto va a tener plantas y va a tener agua, yo le di dos manos de barniz, laca, lo que tengan. En aerosol, en pincel, cualquiera. Ahí quedó brillosita. Y bueno, ya quedó lista para usar. Ahí les puse una de afuera para que vean cómo queda. Y la otra me la llevé adentro. Espero que les guste y que lo hagan.